El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Comercio y Consumo y la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, han organizado la Jornada sobre Contratación de Suministros Básicos y Prevención de Fraudes, que servirá para informar sobre cómo actuar en caso de denuncia por manipulación de contadores y cómo prevenir fraudes en contratación y modificación de contratos en suministros. Se ha incrementado el número de consultas relativas a la manipulación de contadores eléctricos y de gas, y los consumidores solicitan información sobre el procedimiento de inspección por el que las compañías distribuidoras detectan supuestas irregularidades en los contadores y acarrea la facturación de importantes sumas de dinero por las comercializadoras. La jornada organizada es fruto del convenio de colaboración firmado en 2017 entre el Ayuntamiento y la Organización de Consumidores y se realizará en el Centro Municipal de Formación el día 21 de febrero a las 6 de la tarde. La entrada es libre y gratuita y es necesaria la confirmación previa llamando al número de la OMIC o mediante correo electrónico.